Fíjense que Ricardo Monreal ya tiene listo, es el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado por Morena, ya tiene listo un documento para solicitar a la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que convoque a un periodo extraordinario de sesiones. ¿Para qué? Para solicitar la desaparición de poderes en Tamaulipas. El coordinador de Morena espera que la Suprema Corte resuelva sobre si el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene o no fuero luego que la Cámara de Diputados le retirara esta protección el 30 de abril pasado. El viernes, la Fiscalía General de la República impugnó el fallo judicial que congeló temporalmente la orden de aprehensión en contra del mandatario local que impide ser detenido por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.